Bueno, decime las sensaciones, porque se te vio, por lo menos yo lo vi en los primeros dos goles, muy emocionado. Sí, realmente sí, ganó River, nos pone a todos contentos, creo que la entrega de cada jugador hoy fue enorme, emocionante para mí, así que estoy totalmente agradecido a este grupo. ¿Es muy difícil pasar las semanas cuando venís 5 o 6 partidos sin ganar? Sí, es River, River obliga a ganar y nosotros sabemos que esto es así, así que hay que seguir, creo que es un buen triunfo. Ahora nos tenemos que afianzar en nuestra cancha, que nos está faltando un triunfo ahí de local. Futbolísticamente, ¿qué rescatas? ¿Qué es lo que más te gustó de hoy? No, tuvieron la paciencia, era un partido difícil, la cancha chica, por momentos se hizo un partido de ida y vuelta, sobre todo el primer tiempo con pelotas muy largas, hasta que empezamos a jugar un poquito y ahí se abrió el partido. Te hago la pregunta, porque sé que te critican mucho cuando cambias, ¿equipo que gana no se toca? No, vemos, vemos, nosotros trabajamos la semana y este partido lo analizamos, por eso formamos de esta manera. Gracias, Pela. Muy bien, muy bien Mario, y ahora sí vamos con la figura que tuvo River, si no se opone a nuestro comentario, si coincide, adelante, adelante, Luz.